La Palabra del Señor Venemos del libro de Job, capítulo 7, del 1 al 4 y luego del 6 al 7. Job habló diciendo, ¿No es una servidumbre la vida del hombre sobre la tierra? ¿No son sus jornadas las de un asalariado? ¿Como un esclavo que suspira por la sombra? ¿Como un asalariado que espera su jornal? Así me han tocado en herencia meses vacíos. Me han sido asignadas noches de dolor. Al acostarme pienso, ¿Con cuándo y cómo me levantaré? Pero la noche se hace muy larga y soy presa de la inquietud hasta la aurora. Mis días corrieron más veloces que una lanzadera. Al terminarse el hilo, llegaron a su fin. Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la felicidad. Queridos amigos, estamos entonces en esta meditación. Job. Este es el libro para mirar sobre el valor de nuestra propia existencia. ¿Qué somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Desnudo vine al mundo y desnudo volveré al suelo de donde he venido. Opeaje y Ñandés Jóvina. Pero hoy sobre todo nos hace reflexionar en esta hermosa meditación teológica, por una parte, pero muy profunda, existencial, antropológica y al mismo tiempo muy filosófica por su pensamiento. Job, ante la muerte y sobre todo ante el sentido de la propia existencia, se pregunta, y es lo que a nosotros también nos tiene que tocar hoy, ¿cómo y cuándo me levantaré? De noche, cuando estoy acostado, esa noche se me hace larga y soy presa de una inquietud hasta la aurora. Y lo importante, como va concluyendo, queridos amigos, y esta reflexión nos tiene que ayudar a cada uno de nosotros. Con todo esto que voy pensando, Añepa, 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 Recuerdo que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la felicidad. Que le demos sentido a todo lo que vayamos haciendo en el día a día. Todo lo que nosotros vamos ofreciendo y viviendo dentro de nuestra sociedad en la construcción de ese granito de arena que ponemos para nuestra sociedad y para nuestra humanidad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.